Ya bailamos el gozando y el pancito perrón Me toqué la cucaracha y también el perrorrón Hoy tengo un nuevo baile que todos lo bailarán Levantando las malitas y así lo moverán A mover, a mover el jugo A mover, a mover el jugo Hace abajo despacito, hacia arriba suavecito Mómitose rapidito, móvido el cuerpecito Hace abajo despacito, hacia arriba suavecito Hace abajo despacito, móvido el cuerpecito Ya bailamos el gozando y el pancito perrón Me toqué la cucaracha y también el perrorrón Hoy tengo un nuevo baile que todos lo bailarán Levantando las malitas y así lo moverán A mover, a mover el jugo Hace abajo despacito, hacia arriba suavecito Mómitose rapidito, móvido el cuerpecito Hace abajo despacito, hacia abajo despacito Mómitose rapidito, hacia abajo despacito Mómitose rapidito, móvido el cuerpecito Vamos a mover, a mover el jugo Vamos a mover, a mover el jugo Vamos a ver, vamos a ver el fumo, vamos a ver, vamos a ver el fumo